Mi nombre es Eri, vivo en una mansión en Los Ángeles. Tengo unos padres fabulosos y una mejor amiga incondicional. Pero hay una parte de mí que no lo sé. No soy precisamente bueno exteriorizando mis sentimientos. No es algo planificado, simplemente pareciera que se quedan estancados ahí dentro. No tengo el gen, salvo en contadas ocasiones, salvo por un hashtag. Pero el amor, los sentimientos, la identidad no son hashtags. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!